El mejor DJ es Giuseppe Clemente del Capital Pro-Rombo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Para mí es un gran honor estar aquí en esta abierta noche para el Festival de Estambul Tango Internacional. Quiero agradecerle primero a Aydogan por invitarme a esta gran ciudad. Estaba tan romántico diciendo esto. Full moon, gente hermosa, hermosa locación. Y, déjame decirlo de nuevo, muy buenos maestros de la noche. Para mí es un honor. Me gustaría pedir a todos estos maestros a tomar el piso. Empezamos con Sebastián Arce y Mariana Montes. Adelante maestro, gracias por tomar la vista. Sabrina y Rubén Veliz. Aquí estamos. Bruno Tombari y María Galazca Magno. Last but not least, Mariano Otero y Alejandra Heredia. Este será tu t-shirt para el próximo día. Pero ahora nos van a dar, al menos, un tango. Cuando estén listos. Estamos, cuando quieras. Ya, vamos. Ya estamos preparados. Gracias. Así. . Ya. Ya, ya, ya. Sí, no, ya. Sí, no. Ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias! Déjame mentir que volverás, que volverás con el ayer de nuestro sueño Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que llora Déjame llorar, siempre llorar y recordarte y esperarás y comprender que no vendrás ¿Qué te importa que te llores? ¿Qué te importa que me vientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un río con sus penas ¿Qué te importa lo que lloro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puedes llegar a crecer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor ¿Qué te importa lo que supo? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puedes llegar a crecer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor ¿Qué te importa lo que lloro?